Delicada esta denuncia del concejal Cancino Diego, uno no sabe si reír o llorar, lo que se deja claro es que la incompetencia y ineptitud de la administración de Claudia López no tiene límite. Huela Chanchullo, Nicolás Gómez Arenas. Yo sé que los bogotanos no sabemos si reír o llorar o hasta putear, porque la ineptitud de esta alcaldía y de Claudia López no tiene límites. Hay una denuncia grave del concejal Cancino en donde dice que las supuestas puertas anticoladas, si esas mismas que la señora alcaldesa y su secretaría de gobierno sacando pechos fueron a inaugurar, pues parece ser bogotanos que costaron como 52 mil millones de pesos y no son automáticas, es decir, que al funcionario que trabaja en Transmilenio le toca abrirla como si fuera la puerta de un garaje. Imagínense ustedes, esa platica será un detrimento patrimonial, será más bien un robo, será un chanchullo, porque la alcaldesa anticorrupción no tiene nada, eso ya lo sabemos. Y tampoco podemos ya creerle que sea una ineptitud, pues así, crédula e involuntaria de la señora alcaldesa y de su administración. Lo que sí deberíamos revisar, señor concejal y bogotanos, es si la licitación fue amañada y si la licitación es de un contratista. Esos amiguis de la alcaldesa como con los que contrata los andenes, las obras, en ese posible carrusel de la polisombra en el cual vive Bogotá. La ciudad no avanza, no porque no queramos, sino porque tenemos ineptos al mando.